Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Hoy en un nuevo episodio de esta semana y el tema es el uso adecuado para los aparatos móviles y redes sociales. Pero antes de entrar en tema, me gustaría darle la presentación y la bienvenida hoy a una persona muy especial que gracias a él estamos cumpliendo nuestros sueños, nuestras metas y estamos compartiendo aquí en esta plataforma que él nos brinda para compartir con todos ustedes. Y él es el fundador de Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp, el señor Alejandro Aguirre. Muy buenas noches, señor Alejandro, bienvenido y tiene un espacio para compartir con nosotros. Dana, muchas gracias, buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas de cualquier parte del mundo que se conecten. Y bueno, pedí un minutito para saludarlos y recordarles que el tema de hoy es cómo desarrollar las habilidades para manejar estos artefactos, que son los teléfonos móviles, las computadoras, las tablets. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial que nos honra con su presencia desde Los Ángeles, California. El señor Jonathan Lara, a quien le doy las gracias. Y también al señor Armando Bernal, quien gracias a él también pudimos conocer a este joven honorable. Entonces quiero darle las gracias a los dos y a ustedes, bello elenco de escritoras, conferencistas, entrenadoras de vidas y terapeutas. Quiero agradecerles a Ana Meléndez, a Fanny Reyes, a Cintia Luna, a Erika Gabriela Rivera y a ti, Dana, en especial por tomarse el tiempo de compartir con todas las bellas personas que nos escriben. Y bueno, ya llegamos a más de 3.000 views. Entonces esto quiere decir que todo lo que se ha venido haciendo con toda la colaboración de ustedes ha sido muy bueno y hemos tenido un buen resultado. Y quiero que sepan que la editorial está considerando bonificarlos a ustedes también, cada uno de ustedes que están aquí conectados como panelistas. Seguimos con el programa. Gracias por este minutito, Dana. Adelante. Muchísimas gracias, señor Alejandro. Y pues una vez más también agradeciendo a todo el elenco de panelistas, como ya mencionó el señor Alejandro, conferencistas, escritores y coaches de vida que nos honran con su presencia. Pues una vez más la introducción. Mi nombre es Dana Morales. Les pedimos a todos nuestros seguidores que nos sintonicen a través de YouTube, Facebook Live y nos sigan en nuestras redes sociales personales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Pinterest si la tienen. Así que les pedimos que nos acompañen, nos den un like, ayuden a compartir toda la información que estamos transmitiendo por medio de esta plataforma, al igual que por individual de todas mis compañeras. Antes de seguir adelante con este tema, me gustaría presentar a un gran ser humano. Y vamos a empezar por los caballeros, para que no digan Ladies First, como lo dice por ahí. Y él es una gran persona que siempre le pone la chispa a este programa. Siempre, siempre. Y pues hemos conocido. Es una gran persona. Es un gran escritor, autor, empresario, conferencista y sobre todo coach de evolución emocional que nos acompaña desde California. Muy buenas noches, Armando. Bienvenido. Muy, muy buenas noches. Tremendo panelistas y para todas las personas que están haciendo posible hacer real y ver este video a cientos y miles de personas por las plataformas como es Facebook, YouTube y en todas las que ustedes nos hagan favor de compartir. Pues bueno, gracias, 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 Dana. Agradecer primero al universo, agradecer y de ahí pues a la itinería mental. Y bueno, impresionado realmente porque hoy el elenco está a otro nivel como diario y tenemos a un extraordinario ser desde Guatemala, que ahorita tú lo vas a presentar. Lo que sí le sugiero, por favor, a toda la gente que nos estén viendo, libreta, hojas y lapicera, porque lo que se va a hablar a hoy es algo realmente muy poderoso. Gracias a que tenemos una herramienta en nuestras manos casi donde quiera ahorita, ya somos parte esencial. Entonces, lo que se va a hablar a hoy realmente va a ser poderosísimo, mi gente. Dios los bendice. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Armando, por tomar parte de tu valioso tiempo y compartir con nosotros. Pues yo y sé que mis compañeras panelistas y compañeros y nuestro invitado especial, en especial valga la redundancia, pues nos sentimos honrados con tu presencia. Así que vamos a dar la introducción al resto de nuestros panelistas y después damos la introducción a este invitado tan especial que nos acompaña desde donde tú radicas. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra querida autora, escritora y conferencista, la bebecita del grupo, que nos acompaña desde Arizona. Muy buenas noches, Cintia, bienvenida. Pues un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, dana, gracias. Esto es lo de bebé, pues por lo menos aquí. Y me siento más joven. Yo me siento muy contenta, muy emocionada de estar con todos ustedes. Una vez más, estoy muy emocionada de aprender de Jonathan porque va a ser un tema muy importante porque usualmente, si no somos cuidadosos, las aplicaciones o la tecnología nos maneja a nosotros. Hay que aprender cómo nosotros mejor manejar la tecnología y las aplicaciones a nuestro favor. Así que estoy muy, muy contenta. Gracias, dana. Muchísimas gracias, Cintia. A ti, pues también por compartir con nosotros en este tiempo de compartir para toda nuestra gente, traer un nuevo tema muy bonito que es justo y necesario compartirlo el día de hoy. Y vamos a darle así la introducción a nuestra querida autora, escritora, entrenadora de vida, conferencista, empresaria y terapeuta de RTC, Ana Meléndez. Muy buenas noches, Ana. Bienvenida. Hola, hola. Muy buenas noches a todos. Una noche más espectacular con un elenco tremendo. Gracias, Jonathan. Lara, agarren sus cuadritos, como dice don Armando Bernal. Repárate porque la información que viene está poderosa. Dicen que ya hay más aparatos electrónicos que personas. Así que tenemos que aprender cómo llevar esa información y cómo dominar a los aparatos electrónicos para que no nos domine a nosotros mismos. Así que gracias a todos. Buenas noches. Sigan compartiendo, sigan dando like. Se les agradece con todo el amor ese apoyo. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bienvenida una vez más. Bueno, como lo dice nuestro querido Armando Bernal, desde algún punto de Santa Ana, Nueva York, nos acompaña nuestra querida autora, escritora y entrenadora de vida. Al igual que conferencista, nuestra querida Fanny Reyes. Muy buenas noches, Fanny. Bienvenida. Buenas noches, mi querida Ana. Un placer saludarte, verte y a todos los panelistas. Muchísimas gracias por estar aquí, aportar de su tiempo. Y miren, preparada para tomar notas, que a mí me hace falta mucho en la tecnología. Gracias para el don. Muchísimas gracias a ti por estar también con nosotros y gracias una vez más. Ahora sí, vamos, voy a pedirles que aplaudamos y nos sientamos bien emocionados porque tenemos desde California y una gran persona que nos va a venir a compartir más acerca del tema. Así que vamos a darle esa bienvenida a nuestro autor, escritor, coach de gestación empresarial y conferencista, nuestro querido Jonathan Lara. Muy buenas noches, Jonathan. Bienvenido y gracias por estar con nosotras. Muy buenas noches, Dana. Muy buenas noches a todos los colegas acá conectados, a toda la gente que nos está viendo el día de hoy o en la noche de hoy, mejor dicho. A todas las personas que están ahí conectadas, muchas gracias. Muchas gracias a Alejandro por la invitación. Gracias a todos ustedes por la apertura para darme el espacio y pues muy contento en realidad de esta invitación y espero poder darles algunas herramientas y más que nada información de valor que ustedes pueden aprovechar a partir del día de hoy para mejorar el uso adecuado de sus aparatos móviles y redes sociales. Muchísimas gracias, Jonathan. Pues es algo que estamos esperando, la verdad, porque desafortunadamente, confortunadamente estamos en esa época de evolución y tenemos que evolucionar para estar a otro nivel, tal cual como nuestro querido Armando siempre nos los comparte. Y bueno, nos vamos a pasar más adelante. Antes, agradecerle también a nuestra querida autora, escritora, entrenadora de vida y empresaria, Erika Gabriela Rivera, que el día de hoy está ausente, pero usualmente todos los días está presente con nosotros, así que donde quiera que estés, te deseamos lo mejor y te extrañamos también. Así que bueno, ahora sí, y como Jonathan estaba diciendo, y aquí tengo una frase de Sócrates que viene muy a colación a esto, y dice, sólo hay un bien, el conocimiento, sólo hay un mal, la ignorancia. Y con esto vamos a ir abriendo tema a lo que es el uso adecuado de los aparatos móviles y las redes sociales. Ustedes han estado en ese punto en el que de repente nos frustramos, nos vamos a conocer un poquito de lo que fue el inicio del internet y nos remontamos a los años 60. En plena Guerra Fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar con el objetivo de que en el hipotético caso de un ataque ruso se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. O sea que ahí estamos dándole el inicio, el auge de el internet, imagínense, desde los años 60 algo bien importante, en este punto empezó toda la evolución. Y saben, también me gustaría compartir un poco de todas las generaciones que hemos estado, al menos en todo el rebuscado que hice, y estamos hablando de lo que es la generación Silent, o Silent Callada, porque está aquí en inglés, y dice, nacidos entre 1928 y 1945. Ellos crecieron durante la Gran Depresión. Sus valores centrales son la disciplina, la dedicación y la familia. Trabajaron o trabajan duro para asegurar su trabajo. Han asimilado la tecnología para mantenerse informados y estar al día. Así que su mentalidad es de ahorro constante. Y de ahí nos vamos a la segunda, que son los Baby Boomers. Los Baby Boomers nacidos entre 1946 y 1964, y ellos crecieron en un tiempo de idealismo. Para ellos nada es imposible, y las oportunidades deben ser igualitarias. La familia no es su mayor prioridad y creen que el éxito se consigue paso a paso. Y ellos usan la tecnología a medida que la necesitan en el trabajo. Y así nos vamos compartiendo, porque, y a esto vamos a ir entrando a todo lo que es nuestro, las otras generaciones, pero les voy a compartir más adelantito. Así que bueno. Y hay otro punto bien importante. En 1985, aquí tenemos el internet, ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos. El autor William Gibson hizo una revolución y el término ciber, con el término ciberespacio. Pero bueno, vamos así a entrar más a tema y después les voy a compartir las otras dos generaciones en donde estoy muy segura que ustedes y nosotros estamos. Vamos a darle la bienvenida a, con una pregunta a nuestro querido coach de vida. Armando, ¿cómo tú te sientes ahora en toda esta evolución, especialmente en este momento, que estamos trabajando por medio de los aparatos electrónicos y que el internet es la base fundamental para cumplir nuestras metas? Guau, ¿cómo, cómo? Realmente es algo que me viene a colación ahorita. Entender cuando muchas veces dicen nuestro cuerpo, la mente es parte de nuestro cuerpo y realmente es una herramienta. Igual, es evolucionar emocionalmente y entender que esa computadora móvil, por así decirlo, los móviles, pues es una herramienta poderosísima en la cual realmente podemos evolucionar emocionalmente y llevar cualquier, cualquier negocio, cualquier proyecto o cualquier pensamiento que tengamos y o que sea para mejorar la calidad de vida de las personas, entender que es una herramienta poderosísima. Entonces, hoy, en el momento, ahorita que tenemos la oportunidad de estar en casa guardaditos, es buscar alguna, alguna herramientas que ya existentes en las cuales nosotros podamos tener esto, nada menos lo que es el Zoom. Por ahí, yo creo que Jonathan Lara nos tiene dos o tres aplicaciones extraordinarias en las cuales podemos apoyarnos para así llevar y entender siempre de que enfocado a apoyar a los demás. ¿Cómo voy a apoyar a los demás? ¿Cómo voy realmente a ayudar a los demás? Es la mejor manera para, de alguna manera, indirectamente tener un ingreso. Excelente, Armando. Pues muchísimas gracias por tu aportación. Y así vamos a hacer la misma pregunta a nuestra querida Ana Meléndez. ¿Ana? Ahí estoy, ahí estoy. Disculpe que tuve un problemita técnico hablando de los aparatos, pero ya volví. Dime, Ana, adelante. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se siente ahora, en este momento en el que estamos trabajando y nos estamos conectando por medio de un aparato electrónico y la base principal es el internet? Wow, la verdad que me siento muy bendecida el poder conectarme con las personas. Imagínense en estos momentos que no tuviéramos esta tecnología, no estuviéramos hablando con la familia, con los amigos. La verdad que es muy importante. Yo me siento de verdad muy contenta de aprovechar esta gran oportunidad y seguir avanzando porque la tecnología está cada día más y más y esto es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo usarlo? ¿Qué ventajas tenemos? Y la verdad que para mí es muy importante. Estoy muy, muy, muy contenta que voy evolucionando junto con lo que va saliendo poco a poco. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, estamos en el tiempo del cambio, de la transformación y ahorita les voy a compartir la generación X. ¿Qué es la generación X? Nacidos en 1965 a 1980, crecieron en un tiempo de cambios políticos, sociales y económicos. Sus ideales son la independencia, independencia, el programatismo y la confianza en sí mismo. El balance entre la vida privada y trabajos es muy importante para ellos. Usan la tecnología en su día a día como parte de su rutina. Estamos hablando de la generación X y ahorita voy a compartir lo que es la generación Y o Millennials que les dicen y ellos son nacidos entre 1981 y 1996. Crecieron durante la era digital con internet móviles y redes sociales. Su mentalidad es globalizar con optimistas y tolerantes. Son optimistas parte integral de sus vidas y empujan su desarrollo. Así que prácticamente vivimos en lo que es la tecnología y los aparatos digitales es algo básico en nuestra vida. Pero así damos paso a seguir a lo que es la generación Z. Nacidos entre 1997 y 2016, por los research que hice por aquí, sus nativos, son nativos digitales. Usan hasta cinco pantallas al mismo tiempo. Se comunican con imágenes y están enfocados en el futuro. Son realistas y quieren trabajar para ser exitosos. Y su base principal, pues bueno, ya están haciendo desde, como dicen por ahí, desde la cuna ya tienen una, ya tienen, ya están haciendo como un aparato digital y la base principal lo que es el internet. Así que vamos con Cintia a hacerle la misma pregunta para ver cómo se siente. Ella es una milenia y que nos comparta cómo se siente trabajar desde un aparato electrónico. La base principal es el internet. Gracias, Ana. Bueno, sí, soy milenia, pero no nacimos realmente con el internet. Cuando realmente surgió todo esto y esto ya era más que cuando ya era adolescente y nos pasaba todavía el dial up, ¿no? De que ocupábamos el teléfono para poder ser conectados al internet y que los papás nos gritaban que no teníamos que salir para poder usar el teléfono. Entonces, los milenia en sí, ya estábamos grandes cuando empezó a usarse más el internet, está mucho más avanzado. A comparación ahorita a mis hijos, que lo manejan como si nada, yo no entiendo ni cómo entran las aplicaciones y ya están haciendo muchas cosas. Entonces, como uno, como les comento, pues bueno, milenia ya un poco más grande. Me encanta la plataforma de poder usar internet para muchas, muchas cosas, al igual como conectarnos con personas y poder trabajar en casa. es buenísimo. Pero sí, hay ocasiones en que te puede frustrar porque hay cosas que no ocupamos más práctica y por eso estoy bien contenta. Yo quiero saber, Jonathan, ¿qué aplicaciones nos va a juntar? ¿Por qué? Y porque algo también muy importante, si no estás vendiendo, te están vendiendo en las aplicaciones. Cada vez que estás en Facebook, que estás viendo, te das cuenta en muchos comerciales. Así que si tú me estás vendiendo, cada tiempo que estás ahí en el Facebook, tú eres el consumidor para todas esas personas. Entonces, como les comento, Gana, estoy muy contenta para saber, Jonathan, ¿qué nos trae el día de hoy? Porque hay mucho que aprender y hay mucho dinero que podemos hacer en la plataforma del internet. De hecho, tenemos una pregunta para Alejandro y es, a ver, Alejandro, ¿es recomendable darle un teléfono móvil a un niño? Sí, Alejandro, sí. Se lo preguntaron a ti. Bueno, de acuerdo. Buenas noches. Gracias por la pregunta. No era mi intención interrumpirlo. Yo sé que están en su programación. De acuerdo al doctor Daniel Siegel, que es un gran doctor que está estudiando la mente, lo que él dice es que la tecnología no afecta al ser humano a menos que el ser humano lo permita. Es decir, hace rato uno de ustedes dijo que no es la tecnología, es uno. Y es muy cierto. Entonces, para nuestros hijos, el abuso de lo que son los artefactos electrónicos, con el tiempo y también nosotros en nuestros hogares, de hecho, espero que hablen del 5G más tarde, Jonathan, sería muy bueno que contemplen y que se vayan preparando por las emisiones que están transmitiendo, en este caso, los modems en los hogares, que producen cáncer en un futuro. Entonces, por ende, si abusamos del uso de los artefactos electrónicos, podemos desarrollar en un futuro ciertos padecimientos fisiológicos y obviamente también psicológicos. Así que, no es muy nocivo, pero también se debe de llevar un balance y ese balance lo vamos a poner nosotros como padres. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacerle la misma pregunta a Fanny. ¿Cómo te sientes, Fanny, en este momento, todo lo que estamos hablando para darle paso a lo que es nuestro invitado? Bueno, aprendiendo. Diría que es aprendiendo y muy agradecida con Dios, con el ser humano, por crear todo esto, porque en estos días que mi hija estuvo enferma y que la otra estaba lejos, tuve esa chance de conectarnos y vernos. Tal vez no nos hemos abrazado ni nada, pero hemos estado juntas. Y eso es una bendición. Y hay que agradecerlo a cada momento. Gracias, corazón. Muchísimas gracias a ti, Fanny. Ahora sí, vamos a preguntarle y a darle espacio a lo que es nuestro invitado, que nos hable, que nos cuente qué es lo que nos trae en base a este tema. Muy buenas noches, Jonathan. Bienvenido. Y estamos aquí con Cuaderno y Lapicero para apuntar todo lo que tú nos traes. Buenas noches nuevamente, Dana. Muchas gracias. Pues, qué bueno que tú mencionaste ahí algunos datos históricos, como fue la información que diste acerca de cuando se empezó a usar el Internet en la Segunda Guerra Mundial. En realidad, el Internet nace a raíz del querer comunicar. Y para poder hablar del uso adecuado de los aparatos móviles y las redes sociales, debemos de conocer los conceptos que son TIC, TAC y TEP. ¿Qué es esto? El TIC es Tecnologías de Información y Comunicación. De hecho, a raíz de esta necesidad es que surge el Internet por informar y comunicar. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial se querían mandar mensajes codificados para que los enemigos no supieran en realidad cuáles eran las ubicaciones, cómo era el estatus, qué era lo que estaba pasando. Y por eso es de que nace esta cuestión de querer informar y comunicar. Es importante mencionar por qué traemos a colación temas históricos como, por ejemplo, 1700 en la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando no existía esta plataforma, cuando no tenían esta herramienta, muchas personas perdieron la vida queriendo transportar un mensaje, movilizándose de un lugar a otro. Algunos porque murieron a manos de las personas que estaban en contra de su país y otros por las condiciones en las que se necesitaban desplazar. Con esto también surgen lo que son las TAC, que son las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento. Esta es la gran explosión que ha ocurrido hoy en día a través de lo que nosotros conocemos como el Internet y las redes sociales. Y es esa parte que mencionaba muy bien acentuada Cintia de lo que es la comercialización, de lo que son los productos en Internet y que si tú no estás vendiendo algo, pues definitivamente te están vendiendo, como bien lo dijo ella. La otra cuestión es las TEP y son las Tecnologías de Empoderamiento y Participación. Antes de explicarte esta que yo considero es la más importante y la que deberíamos de estar explotando hoy por hoy, quiero que tomemos en consecuencia que para que esto en realidad se lleve a cabo necesitamos de tres elementos que son básicos. Número uno son los software, los hardware, número dos y número tres, lo que es el Internet. Estas son diferentes unidades interdependientes, pero que también son dependientes de. Tú mencionabas ahorita de que en promedio hay personas que tienen hasta cinco aparatos móviles y en realidad, según Gallo, que es una de las academias más grandes en investigación, dice que el promedio de aparatos móviles por persona en el mundo, esto incluyendo las personas que están tomadas en conteo de la extrema pobreza, personas en el mundo, estamos hablando de 1.7 aparatos móviles hasta 7 aparatos móviles por persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier lugar a donde tú vayas, hay gente que no tiene que comer, pero que seguramente tiene un celular o tiene un acceso a Internet con algún tipo de aparato, ya sea una tablet o una computadora. De hecho, déjame contarte que en unas ocasiones, haciendo un estudio para una investigación de campo en una universidad, nos dimos cuenta que había gente que prefería invertir el equivalente a 2.75 dólares en Internet para una recarga telefónica que en comida. A ese punto y a esa magnitud llega la gran necesidad de estas herramientas de comunicación. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que son las TEP, que eran las tecnologías de empoderamiento y participación. Imagínate qué tan evolutivo ha sido esto y qué tanto poder tiene esto a todos los colegas que nos están escuchando y al público, que se han dado algunos eventos históricos, como por ejemplo, se ha destituido a presidentes en algunos países gracias a la comunicación masiva que se dio en redes sociales a través del uso del Internet y el empoderamiento y participación que tuvo la población a través de estas herramientas para poder pedir que la gente saliera a hacer manifestaciones pacíficas. Y esto ha logrado que se destituyan presidentes, por ejemplo, en mi país Guatemala, que se destituyan algunos funcionarios corruptos en toda Centroamérica. Nosotros lo podemos ver actualmente. El presidente de El Salvador destituyó a varios de sus funcionarios a través de mensajes vía Twitter. Entonces, ¿qué quiero darles a entender con esto? El empoderamiento que una red social te puede dar es que ese mensaje que tú tienes y que en muchas ocasiones nos tenía limitado a 150, 200. Imaginémonos las personas que ya tenían una gran trayectoria, 7,000 personas en un evento. Hoy por hoy, con un evento a través de Internet, tú puedes llegar a cientos de miles de personas o incluso a millones de personas. Veámoslo con la gente que está siendo famosa en YouTube, lo que tú llamabas las personas de la generación X y de la generación Z, que hoy por hoy son premiados por tener suscriptores en sus canales de YouTube. Hay gente y ahí es en donde va el empoderamiento y la participación. Hay gente que en calidad de contenido para algunas personas no proyectan ni generan ningún contenido adecuado o propio según tu criterio, pero que estas personas pueden llegar a tener hasta más de 2 millones de suscriptores y que si a ellos en algún momento se les ocurriera sacar un producto de un dólar en menos de dos días estarían teniendo un ingreso de 2 millones y medio de dólares si sus suscriptores compraran un dólar de su producto. Pero veámoslo desde el punto de vista estadístico. Se dice que todos los suscriptores que tú tienes se pueden llegar a convertir en tus seguidores hasta en un 35 o 40% y estos seguidores se pueden llegar a convertir en tus consumidores hasta no más de un 12%. En la actualidad esto fue en un término creciente porque al inicio empezó que tú podías convertir ventas de todos tus seguidores en un 3%, luego pasó a un 5%, durante mucho tiempo se estancó en un 6.5%, luego llegó hasta un 8% y ¿qué creen? De dos meses hacia la fecha ha incrementado hasta en un 12% la conversión de tus seguidores a las personas que son tus consumidores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú tienes participación en redes sociales y estás obviamente participando con temas de interés de tu comunidad, si ya generaste a lo que se le considera una tribu que son esos seguidores que en cualquier momento que alguna de las personas que ya ya tiene cierta presencia en redes sociales activa online, están conectándose. ustedes lo pueden ver con artistas, con algunos deportistas famosos, con algunos diplomáticos también y acá es en donde viene la cuestión tan responsable que yo les decía con respecto a la comunicación y a la participación que tú tienes en redes sociales. Ese contenido, no el contenido del que tú vas a transmitir o el que tú vas a compartir, porque eso al final del día es tu esencia y es con lo que tú quieres llegar a cierta gente a la que también en gustos y preferencias comparten una afinidad, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? La responsabilidad del tiempo que tú inviertes en ciertos contenidos. Ya lo decía Alejandro hace un momento y siguiendo con el mismo autor, Daniel, en esta cuestión es muy importante ser consciente de a qué tú le quieres invertir tu tiempo. Podemos hablar de la famosa herramienta del Just Time y podemos darnos cuenta de que cuando nosotros ingresamos a Internet la plataforma está abierta única y exclusivamente para lo que nosotros queremos buscar de información. En el año 2000 cuando el Internet se hizo famoso y empezó a resurgir todo el tema a raíz del contenido que tú podías encontrar, algunas instituciones religiosas, personal educativo empezaron a querer satanizar el Internet. ¿Qué pasó con esto? Todas las personas empezaron a pensar y a creer que el Internet hasta cierto punto era una herramienta negativa o que era una mala herramienta. Pero en realidad era el usuario el que no estaba haciendo el uso adecuado de esta herramienta. Ya que tú puedes ingresar a Internet y Internet es única y exclusivamente como una tienda de conveniencia. Tú escribes con tus propios deditos realmente cuál es tu interés por el de encontrar información. Tú eres quien accede a las páginas prohibidas o a las páginas deseadas. ¿Verdad? Entonces tiene que ver con todo esto. Ahora ¿qué herramientas o qué apps? Porque aquí es en donde viene lo que yo les decía acerca de lo que son los software. ¿Qué tipos de apps tú puedes utilizar o deberías de estar utilizando para poder aprovechar en realidad todo lo que es el beneficio del uso adecuado de los aparatos móviles y las redes sociales? Esto va a depender de qué quieres hacer. Si tú quieres ser una persona famosa a la que tenga muchos seguidores y suelo llevar contenido pues entonces debes de tener un canal en YouTube y en cualquiera de las redes sociales que por eso dice son redes sociales como por ejemplo Facebook Instagram Twitter hoy está de moda el famoso TikTok pero si te das cuenta cada una de estas herramientas o de estas apps tiene su propia descripción cada herramienta sirve para diferentes situaciones vamos a hablar de forma breve de cada una de ellas Facebook te sirve para socializar tú puedes encontrar en un grupo de socialización personas a las que tú quieres tener como amigos personas a las que incluso tú quieres empezar a pretender y personas con las que tú quieres hacer negocio vámonos a Instagram es una red única y exclusivamente hasta hace un mes en donde tú podías socializar hoy por hoy ya se da la oportunidad de también tener mucha promoción para que tú puedas consumir productos por medio de esta red TikTok si tú te das cuenta que es el boom de esta situación que estamos viviendo es única y exclusivamente para llevar un contenido agradable un contenido con mucha con mucho color de alegría para que las personas en realidad saquen todo el estrés que tienen a raíz de un video cómico eso es en realidad para lo que se está usando TikTok ahora bien por ejemplo qué pasa con aplicaciones exclusivas para tu negocio por ejemplo Zoom es una plataforma que hasta el día de hoy está siendo reconocida como una plataforma de negocios en donde tú puedes hacer reuniones multipersonales porque dependiendo incluso del plan que tú pagues en Zoom así tienes acceso a participantes y también a tiempo ¿verdad? e incluso algún tipo de interacción que puedes tener desde Zoom con otras redes sociales ¿qué pasa con otras redes sociales que no conocíamos que son igual de buenas que Zoom y que incluso te sirven exclusivamente para algunos términos tenemos GoToWebinar es una herramienta exclusiva y muy poderosa para que tú hagas todo lo que quieres hacer de webinars tienes todo lo que son las landing page que son páginas en donde tú puedes hacer captación de prospectos y recuerden lo más caro en todo el proceso de la venta es la prospección el encontrar el contacto directo con tu prospecto número de teléfono lugar en donde reside gustos y preferencia y todo esto lo puedes adquirir a través de una landing page otra herramienta que es muy poderosísima es el webinar online o webinar jam Hangout por ejemplo que es de Google todas estas herramientas que te estoy mencionando Dana y compañeros todas estas herramientas sirven para que tú puedas hacer webinars talleres en línea y estas te permiten tener capacidad de más de 100 personas dentro de cada una de las salas y tú las programas y organizas a como sea más factible para el desempeño de tu curso además de esto podemos ver Whatsapp es una herramienta que hasta hace quizás un año atrás muchos utilizábamos solo para comunicarnos con la pareja o con los amigos y el que lograba hacer un grupo de Whatsapp era el administrador y todos lo veían como alguien súper dotado porque sabía cómo hacer un grupo de Whatsapp y qué pasa hoy en día tú puedes encontrarte que toda la gente está vendiendo sus seminarios en línea y asocia a sus comunidades a sus tribus a cada una de sus diferentes secciones por medio de grupos de Whatsapp esto se conoce como familia digital las familias digitales son todos los grupos que pertenecen a una promoción dentro de cada uno de los programas o dentro de cada uno de los estudios que se están realizando a través de internet otra de las herramientas que es muy recomendable es Cantasia y Cantasia es una herramienta que te permite a ti poder grabar y editar videos para que tú los puedas generar como contenido de un curso digital una herramienta una herramienta muy poderosa y que en lo personal yo estoy utilizando para hacer todo lo que son videos live es Swisher Go o Swisher Studio que esta es una herramienta es una app que tú debes de pagar no está gratuita como algunas que les mencioné con anterioridad pero te permite que tú puedas hacer tu video subir contenido y que se vea de una calidad profesional y lo haces desde tu teléfono móvil entonces recordémonos que para poder hablar acerca de toda esta gama de lo que son los usos adecuados de los aparatos móviles y las redes sociales debemos de tener esa conexión y también ser conscientes de cómo vamos nosotros a beneficiarnos de poder mezclar lo que es el software que vamos a adquirir todas las aplicaciones el hardware que tenemos que son todos los aparatos celular tablet computadora cámaras digitales con el internet que es la base o la fuente de vida que hace posible que todas las personas el día de hoy estén aprovechando de cursos en línea de noticieros en línea películas en línea y todo lo que es entretenimiento en línea entonces tenemos que darnos cuenta de toda esta gama a través de qué es en realidad lo que a nosotros nos interesa ahora déjame decirte Dana y compañeros todas las tecnologías son diferentes si tú usas tecnología de información y comunicación hoy por hoy podemos encontrar lo que son podcast todo lo que son los blogs todo lo que son canales en donde las personas solo se dedican a decir y que los que están de parte de interlocutores solo escuchan y reciban la información pero no hay una interacción como tal hasta que el podcast el video o el contenido fue publicado y tú tienes una retroalimentación un poco después de que este video fue publicado tenemos las tecnologías que son las tecnologías de aprendizaje y conocimiento que es lo que hoy vemos como algo tradicional esta situación de hecho llevó al 79% de establecimientos educativos les estoy hablando de escuelas colegios y universidades 79% a tomar parte de tener una plataforma virtual para poder seguir con el contenido académico de sus estudiantes y luego tenemos las TEP que hoy por hoy tenemos un 97% de aprovechamiento de estas herramientas sobre lo que es empoderamiento y participación todos los gobiernos a nivel mundial sin excepción ninguno están utilizando estas redes sociales para poder hacer llegar sus mensajes de forma más efectiva y de una forma más extensiva porque muchas personas no tenían la posibilidad de ver una cadena nacional en un horario fijo porque las personas estaban trabajando en el tráfico llegando a su casa y hoy en las redes sociales las personas se pueden conectar en su celular y pueden tener acceso a la información muy bien Jonathan ¿sabes? aquí tenemos preguntas y nuestra querida Cintia nos va a proporcionar esa pregunta para que vayamos contestando las preguntas a nuestro público porque lo que nos estás dando es una tremenda información Cintia por favor gracias 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 Jonathan tengo una pregunta yo uso mucho el Facebook para mi negocio ahora está la página de negocio ¿verdad? y está tu Facebook personal lo de Brilleamos juntos yo lo uso a través de mi página del negocio ahora lo que me agrada eso de la página del negocio es de que tú puedes pagar para que se pueda usar esa información Facebook la manda a muchas personas pero cuando yo pongo contenido en la página de negocio de Facebook no más gente limitada ve el contenido más sin embargo cuando yo hago algún live o pongo algún contenido en mi Facebook personal lo ve más personas entonces a tu consejo ¿qué recomiendas? ¿más bien utilizar mi Facebook personal como para como seguir con lo de mi negocio o si está bien que lo esté manteniendo en el Facebook que es página que viene siendo especialmente para negocio ok obviamente esto es un negocio ¿no? si por ejemplo tú tienes un socio y al socio tú le dices vas a trabajar de 3 a 7 de la noche conmigo y solo puedes hablar de temas acerca de lo que nosotros tenemos en en sociedad no puedes hablar en ese horario por ejemplo de lo que tú estás haciendo por tu cuenta es precisamente lo que hace Facebook o cualquier otra red social cuando tú generas una página de negocio como tal como Facebook ya sabe que es un negocio local lo que hace es que va a generar el poder llegar a los seguidores o a las personas que están dentro de la página a través de que tú pagues cierta cantidad de dinero ¿por qué? porque tú todavía no has generado o no has hecho el trabajo previo para poder tener seguidores de los que nosotros logramos hacer de forma orgánica esta forma orgánica se hace sin pagar por medio de que tú recomiendes y que pidas a tus amigos que te recomienden cuál es la situación que tradicionalmente pasó o lo que nos pasa a todos generamos nuestro perfil de Facebook en el 99 hasta el 2005 por ahí la gran mayoría y luego pues en consecuencia las personas conforme fueron teniendo 18 años y cuando tú hiciste ese perfil no lo hiciste pensando en ningún momento en que ibas a tenerlo como negocio entonces lo creaste con todos tus amigos en el caso de las damas pues todos sus pretendientes algunas personas que les caían bien mientras más corazoncitos les daban a tus publicaciones considerabas que mejor era tenerlo y hoy que quieres vender te das cuenta que toda la gente que está ahí no es tu público objetivo yo lo que recomiendo es hacer una campaña única y exclusivamente para dar a conocer tu página de trabajo como tal porque esa página en esa promoción que tú le des va a llegar específicamente a quien es tu nicho de mercado o tu mercado objetivo básicamente de quien tú estás interesada obtener algún tipo de beneficio o intercambio porque las personas están ahí para que tú les des cierta información y por eso te van a dar su dinero ¿verdad? Independientemente de que sea un producto o un servicio todos tenemos que hacer ese proceso generar una página en donde nosotros podamos darla a conocer que la podamos promover y cuando esa página ya se posicionó entonces sí empezar a generar contenido dentro de lo que son las redes sociales yo les podría decir con la poca experiencia que tengo que en muchas ocasiones es más efectivo la creatividad que tú tienes a la hora de publicar que el dinero que tú le das a la hora de promocionar ojo con esto más creatividad a la hora de publicar que dinero a la hora de promocionar porque si tú estás generando contenido que sea creativo y que llame la atención de tus seguidores y de tus suscriptores en muchas ocasiones no necesitarás agregar mucho dinero a las campañas publicitarias recuérdense que con tres dólares que ustedes inviertan en lo que son las Facebook Ads ustedes pueden llegar hasta más de 500 personas entonces ahí es en donde uno va estandarizando sus básicamente sus costos operativos cuántas personas quieres ya sabes que 500 likes te cuestan mínimo 300 dólares y si tomamos en cuenta que sólo el 12% de conversión se está generando a raíz de este boom que tuvo el internet entonces ya sabes que vas a tener 60 personas preguntando por tus productos después de haber invertido aproximadamente de 3 a 5 dólares Jonathan está muy buena lo que nos estás compartiendo más sin embargo yo veo que nuestra querida Fanny Reyes por ahí tiene una pregunta personal así que panelistas yo me gustaría que le hagan las preguntas a nuestro invitado y vamos iniciando con Fanny sí algo que estaba mencionando ahorita tú sabes muy bien cómo trabajó la página que viene siendo del salón volvemos y Jonathan yo hago eso no pongo ciertas promociones y me comparten así los amigos de ellos pueden ver la página del salón y me ha funcionado bastante creo que he sobrevivido con eso la gente me conoce más y sí tengo bastantes visitas pero ahora me interesaría saber cómo obtener más clientes no sé si me puedas conversar algo de eso claro que sí mira ese es el eterno sufrir de la mayoría de personas que queremos comercializar un producto o un servicio en redes sociales cómo funciona un mercado tradicional un mercado tradicional tiene participación y tiene presencia hay marcas que tú vas a un centro comercial y vas a ver en las estanterías varias marcas tienen presencia pero quién es en realidad quien tiene participación normalmente las mismas marcas qué hizo que tú lograras comprar una marca específica por ejemplo en el caso de las damas que es tan reconocido por ejemplo la marca de aceite que tú compras lo hizo la campaña publicitaria y el anuncio bonito en donde sacaron a la chica del pelo sedoso dándole comida muy saludable a sus hijos en donde ella estaba bien maquillada con sus uñas arregladas mientras hacía la comida o lo hizo en realidad la información que constantemente estuvo recibiendo la persona acerca de esa marca de aceite entonces por eso les decía la realidad es la creatividad que tú tienes para poder hacer llegar tu información la creatividad de tus publicaciones te va a ayudar incluso más que la cantidad de dinero que le pongas a tus campañas ¿verdad? es muy importante eso por ejemplo hoy por hoy se está manejando mucho lo que es el video marketing muchas personas empiezan a comprar porque se vieron motivadas por un video y eso hace que tomen la acción y acá viene algo que es muy importante conocerlo antes de poder tener una introducción en lo que son las redes sociales debemos de saber que el proceso de la venta tiene un concepto muy interesante llamado AIDA y esa AIDA es atención interés despertar la participación y la acción ¿verdad? el deseo de comprar entonces este mismo proceso es el proceso que nosotros debemos de realizar en las campañas publicitarias o en los mensajes que constantemente estamos dando por ejemplo hoy hay personas que están usando las redes sociales para empoderamiento y participación eso quiere decir que se están volviendo referentes en un área ¿cuántas personas hablan de lo mismo y la gente no los conoce? ¿verdad? entonces no sé si te respondo con esto tu pregunta pero yo considero que por ahí iría la situación sí muchísimas gracias gracias Jonathan interesante toda la información muchísimas gracias para servirte muchísimas gracias Jonathan bueno claro lo que tú acabas de compartir es muy importante también por lo que es rebuscado las palabras clave cuando tú pones tus palabras clave acompañada de tu video o tu video marketing como lo acabas de decir también un video que no sea tan grande porque a veces la gente o cuando estamos vendiendo cuando es un video demasiado grande se llegan hasta cierto punto a aburrir imagínese a todos si ponemos nuestro video corto de un minuto máximo con esa información de calidad y unos metataxes o hashtag que le dicen en inglés con las palabras clave pues vamos a dar el boom para en cuestión de marketing pero así vamos a ir y me corrige si estoy en un punto equivocado Jonathan pero vamos a preguntarle también a nuestros panelistas tenemos a Ana Meléndez si está disponible con su pregunta que se la haga Jonathan ¿Ana? Muchísimas gracias por la cederme el paso Jonathan Lara mi pregunta es la siguiente ¿qué tan importante que la página web para que la gente transite por ahí? y la otra es usted dice que tenemos que tener creatividad para poder que las personas capten su atención ¿qué herramienta o qué app nos recomienda a usted para empezar a hacer creatividad con nuestro negocio? ¿quiere decir que hay que poner sus flyers con su con su producto para que la gente empiece a ver ese producto y uno lo pueda vender? claro que sí bueno si quieres saber de una app por ejemplo yo te podría decir que Photoshop es una herramienta muy potente que te ayuda a hacer unas imágenes impactantes y eso llama la atención ¿verdad? la otra cuestión con respecto a lo que me preguntas es tú puedes tener cinco páginas y haz de cuenta que una página de internet es como una tienda solo que virtual ¿qué haces tú para que las personas entren a una tienda por ejemplo en un centro comercial? ¿o a ti qué es lo que te llama la atención de entrar a una tienda cuando vas caminando en un centro comercial y fuiste al centro comercial a recoger un producto a una tienda en específico y pasas por el centro comercial y ves algo que te llamó la atención ¿qué hace que tú entres a esa tienda? bueno usualmente si me llama la atención y lo veo bonito es lo que yo hago si me llama la atención y lo veo bonito ok ahí tienes ya la respuesta te llama la atención y lo ves bonito eso es lo que nosotros debemos de hacer en nuestras publicaciones publicaciones que llamen la atención y que se vean atractivas hacia lo que las personas están buscando recuérdate que internet es la tienda más grande que existe ¿verdad? entonces ¿cómo es que las personas venden internet? toda la gente normalmente está pasando y pasando y pasando el dedito y la pantalla hacia arriba y hacia arriba ¿y por qué se queda en alguna de las publicaciones? porque las imágenes tienen colores que de una forma con trabajo de programación neurolingüística con los colores de la psicología ya atraen a esas personas hacia ese anuncio y luego se dan cuenta de que además de que es una publicación atractiva tiene contenido de interés para esa persona lo que muchas veces nosotros no sabemos y ahí vamos a mencionar lo que decía Dana lo que muchas veces nosotros no sabemos es que esa publicación está en nuestro panel porque alguien ya sabe que a nosotros nos gusta eso entonces lo único que hacen es que como nosotros en algún momento en Google escribimos interés en carteras te van a empezar a aparecer todas las promociones de las carteras ¿verdad? ¿por qué? porque ya sabe Google hasta cierto punto que tú estás buscando eso se podría decir que de cierta forma Google es el chismoso de los vendedores virtuales porque él nos pone en contexto de todos los vendedores para que los vendedores ya sepan qué es lo que nosotros queremos o lo que nosotros andamos buscando claro que sí Jonathan muchísimas gracias por compartirnos ahora vamos a pasar con nuestro querido Armando Bernal que ahí está calladito pero yo sé que él está anotando todo Armando compártenos qué tienes para preguntarle a nuestro invitado especial mi tremendo Jonathan bueno ¿qué te puedo decir? Jonathan tengo el privilegio de tenerlo casi a diario en el teléfono y a veces en la oficina me tremendo Jonathan platícanos un poco cómo podríamos hacer o qué plataforma tú nos recomendarías o a quién nos recomendarías para hacer un poco de lo que son videos informativos de 30 segundos o de un minuto sí claro mira nosotros tenemos tenemos una asociación con con algunas personas actualmente que se llama Lala que es el fondo que ustedes pueden ver acá en en mi background que es Locos en Acción Los Ángeles y ahí participa Paulo Meléndez que ustedes lo pueden buscar en mis redes sociales Paulo Meléndez es el CEO de la empresa Intangible Productions y esta empresa tiene una alianza con con su servidor con con el señor Armando Bernal también que es parte de su equipo y todas las personas que sean referidas de parte de nosotros tienen un descuento acerca del trabajo que realiza lo que es Intangible Productions en donde te hacen videos que incluso tú llegas con una idea y te aseguro que te dan vuelta por completo de la emoción que te dan cuando tú ves tu video finalizado con haber dado una idea y el cierre que este video tiene ahora ¿qué pasa con esto del video marketing? nosotros incluso si lo queremos hacer por medio de una institución como la de Intangible Productions lo podemos hacer pero si somos de los emprendedores que iniciamos para eso sirve la aplicación que les dije que se llama Cantasia Cantasia es una aplicación en donde tú puedes grabar tus videos desde tu teléfono y luego los puedes editar puedes incluso grabar tus videos desde la aplicación de Switcher Studio o de Switcher Go y luego se quedan guardados en tu en tu teléfono y eso ya los puedes pasar a Cantasia y empezar a editarlos hay muchas herramientas en las que tú lo puedes hacer pero claro hay también muchas situaciones en las que nosotros necesitamos buscar la asesoría de un profesional recordémonos que en muchas ocasiones nuestra idea puede ser genial pero es interesante que la aterrice un profesional y esto es algo muy importante Muy bien Jonathan esta información es de suma importancia obviamente lo que es todo el auge de los aparatos móviles de la información del internet de cómo poder manejarnos cómo incrementar nuestras ventas para nuestro negocio a mí me encantaría que nos hables algo más de lo que tenemos ya a puerta a la vuelta de la esquina o en pasos para una puerta nueva que se va a abrir que es el 5G qué nos puedes compartir del 5G que tenemos que es de suma importancia especialmente ahora porque tenemos que estar informados Ok ya lo estamos viviendo de hecho haz de cuenta que el 5G es como básicamente lo que antes nosotros escuchábamos cuando teníamos un internet normal tradicional en nuestro hogar y escuchábamos hablar del 3G del 4G y siempre nos preguntábamos por qué más G y qué significa esto del G si te das cuenta conforme fueron subiendo esas G es cada uno de esos números es primera generación segunda generación tercera generación cuarta generación quinta generación cada generación cambia y qué es en realidad cada generación al inicio los teléfonos solo podías comunicarte a través de llamadas una llamada que se recibía de un punto a otro punto luego las llamadas empezaron a ser internacionales luego ya los teléfonos traían la opción de tener internet y las llamadas los mensajes de texto luego las tecnologías empezaron a tener mensajes de texto mensajería instantánea e internet lo de las llamadas normales y las llamadas virtuales qué es lo que va a pasar con esta nueva tecnología tú vas a tener acceso a generar contenido 3D qué quiere decir esto que tú vas a poder tener tu teléfono y la persona en lugar de estar viendo solo una pantalla va a poder ver un holograma esa es una de tantas de las situaciones que van a ver otra de las cuestiones esta tecnología te permite tener controlado todo exactamente como lo escuchan todo cuentas bancarias todo tipo de facturación o pagos que tú tengas que realizar de servicios o de productos que hayas adquirido todo lo que sea historiales clínicos historiales crediticios historiales académicos historiales laborales si antes para una persona o un agente de la policía era difícil encontrar en dónde había estado estudiando una persona que acaban de apresar hoy en día con sus huellas digitales ya no va a ser solo reconocer el nombre sino van a tener hasta el tipo de ADN cuántos hijos tienen dónde hay hijos que él ni siquiera sabe que existen qué es en realidad esta 5G o esta quinta generación es el acceso total a la información de las personas ¿por qué te digo que esto ya existe? como les mencionaba con anterioridad nosotros teníamos entre nosotros a un chismoso que se llama Google todo lo que nosotros hemos buscado por Google cualquier persona lo puede saber siempre y cuando vaya a la base de datos de Google Google sabe en realidad cuáles son nuestros gustos y preferencias con qué frecuencia compramos en internet quiénes tienen redes sociales qué redes sociales cuántos perfiles han hecho las personas que han creado perfiles ficticios para qué los han utilizado cuáles son las conversaciones que han tenido todo ese acceso a información es de lo que lo que viene con el 5G es básicamente una función de se podría decir control completo y lo quisiera visualizar desde ese punto ¿no? Muy bien Jonathan bueno esta es una información tremenda y eso es la parte positiva del 5G tenemos el tiempo contado pero sí me gustaría que nos compartas en la parte negativa del 5G porque sabemos que al venir el 5G también viene consigo muchas enfermedades una de ellas es el cáncer que se ha venido conectando y esto es de acuerdo al doctor Mercury que nos explica en los campos de los electromagnéticos al 5G lo que es una radiación más potente los beneficios son mejores digámoslo así pero también tiene unos los beneficios que no son buenos y esto es afectando la salud y bueno me gustaría que nos compartas algo rápidamente eso y después pasar con nuestros panelistas cerrando con un tipo de preguntas y así estamos cerrando esta transmisión claro que sí mira una recomendación casera y como dicen por ahí esto es como un remedio de los de las abuelitas donde ustedes tengan conectado su módem que esté cerca de una ventana primero les va a ayudar con la recepción de la señal y segundo esto va a hacer que tenga cierto tipo de ventilación porque recuérdense que ese módem o la cajita lo que a ustedes les hayan dado del aparato para la recepción del internet constantemente está conectado entonces se calienta eso tiene por dentro baterías tiene cobre tiene algunas aleaciones de metales y la temperatura que mantienen es la que hacen que se genere esa radiación y mira el fenómeno que pasa acá todas las personas piensan que una cosa no tiene que ver con la otra pero los rayos del sol el ambiente que hay pueden hacer que una de estas situaciones se explote y sea más fuerte o que se minimice por eso les doy la recomendación de que tengan todos estos aparatos cerca de una ventana en donde pueda existir algo de ventilación ¿verdad? esa es una de las cuestiones número dos esto es un error que todos cometemos siempre nuestro cargador de los celulares o de las computadoras está conectado al tomacorriente si no estás usándolo y no estás cargando el aparato desconectalo porque todos los cargadores están hechos por dentro de cobre y aunque tú creas que porque el teléfono no está ahí no está consumiendo electricidad si está consumiendo electricidad y en algún caso esto se ha dado en muy pocas ocasiones pero si en algún caso alguien pasa y con las manos húmedas o cae agua cerca de donde está la conexión de ese cargador en donde no hay un celular pero está conectado al tomacorrientes pueden haber cortocircuitos o situaciones más difíciles entonces esto con respecto a lo que es lo físico ¿qué pasa con lo que nosotros en ocasiones no podemos ver? ¿qué era lo que tú decías de la radiación? si antes era peligroso responder un teléfono en una llamada cerca de una gasolinera ahora debería de ser prohibido ¿verdad? por la misma situación de la radiación entonces tenemos que tomar en cuenta mucho eso y aparte de esta situación también es preferible que tus conversaciones las hagas a través de un auricular ya sea que sean de cable o ahora hay varios que son inalámbricos y no que estés con el teléfono todo el tiempo pegado a la oreja muchas personas piensan que te puede dar por ejemplo un cáncer auditivo porque se pierden mucha sensibilidad en la escucha pero también hay algo y es que esa parte que tú estás poniendo la temperatura que hace tu teléfono a veces está cerca de los sentidos la parte de la pantalla que se calienta tenemos ahí un micrófono que también de una u otra forma está generando ciertas emisiones porque está hecho a base de algunos elementos de carbono entonces hay diferentes situaciones que debemos de conocer y de manejar con lo que es el aparato como tal ¿verdad? Muchísimas gracias Jonathan bueno vamos a pasar a nuestros panelistas para que nos sigan haciendo sus preguntas en base a lo que es el 5G pues como ya Jonathan nos ha compartido nos va a afectar bastante y sabemos que también tenemos que tener en cuenta ir buscando ahora en estos días ya hay unos unos aparatitos que bloquean lo que son las radiaciones especialmente a todas las personas que tienen un marcapaso en el corazón que quizás tienen coronas y tienen metales en los dientes o en cualquier parte del cuerpo con esta radiación lo que va a hacer es incrementar a lo que es la aparición del cáncer o empezar a tener algún disfuncionamiento de los órganos internos si no lo podemos ver pero siendo así yo me gustaría pasar con nuestro querido Armando Bernal para quien nos comparta o si tiene alguna opinión alguna pregunta para nuestro invitado y así pues irnos despidiendo de nuestro público pues nada 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 tremendo Jonathan buenísima buenísima información solamente para saber un poco más del 5G donde nos recomiendas tú ir a visitar claro yo sé Google pero no sé si hay algo más si de hecho si ustedes pueden investigar en la página de tecnología.com ahí ustedes van a encontrar mucha información o vayan también directo a la página de Microsoft en donde les van a dar información y hay una revista digital que se llama tecnología y avances que también ustedes pueden investigar y ahí ya tienen mucha información de hecho esta tecnología del 5G se maneja aproximadamente a inicios del año pasado ya en algunos países asiáticos gracias gracias mi tremendo Jonathan para servir así pasamos a lo que es Ana Meléndez usted tiene una pregunta más para nuestro querido invitado y bueno cambiando el 5G porque está poderoso como quisiera seguir preguntando pero mi pregunta es referencia a los colores podemos trabajar más con las marcas que más están a la moda por ejemplo TikTok está usando negro celeste y bueno creo que otro color ahí entonces si uno trabaja la presencia de alguna foto o un flyer con esas marcas por ejemplo Coca-Cola rojo y blanco o negro o sea las marcas más poderosas porque ya esto está en la mente de las personas ¿está correcto usarla en un flyer o no tiene nada que ver la marca con el color del flyer? Mira eso que acabas de decir ahorita es como irle a ofrecer un producto a un cliente y hablarle de la competencia que está líder en el mercado lo que tú tienes que hacer es encontrar y definir los colores de tu marca personal para poder posicionarla en la mente del consumidor porque si no lo que vas a estar haciendo es que de forma subconsciente te vas a convertir en una copia ¿verdad? y entonces eso al final del día pues no tiene un beneficio positivo hacia ti sino te puede ir restando credibilidad entonces tu marca con tus colores tu logo tu nombre es el que debe resaltar lo que tú debes de hacer acá es posición 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 y eso es lo que te da empoderamiento y participación una cosa es presencia y otra es participación tú puedes estar con el uniforme del equipo y estar en el estadio y fuiste a hacer presencia porque eres una de las se podría decir de las de la porra pero tienes participación cuando eres parte del equipo que está jugando el partido ¿verdad? Muy bien bueno Fanny pasamos contigo si tienes algo que compartirnos ya sea de las redes sociales o personal por favor aquí tenemos una pregunta del señor Guillermo Corona dice ¿cuánta energía puede gastar un cargador de teléfono si no lo usas? eso depende mucho de varias cuestiones primero a qué tipo de tomacorriente está porque recuérdense que por ejemplo hay empresas que tienen 220 hay algunos lugares que tienen 110 y algunas personas que en sus negocios tienen trifásica todo depende de dónde esté cerca el cargador ahora en cuestión de cantidad si ustedes lo quieren ver así hagan de cuenta que un cargador que está conectado y no está pasando carga a un teléfono es como que si ustedes pusieran a una persona a correr una carrera de 10 metros planos cuando en una carrera lo hace por ejemplo en 10 segundos aquí lo va a hacer en 2 horas qué quiero decir con esto siempre va a estar consumiendo lo único es que como nosotros no nos damos cuenta entonces lo dejamos ahí y esto es una mala práctica verdad ok ok mi pregunta sería para ti jonathan cuál es tu opinión más que nada con la 5G y todo lo que ha venido haciendo todo este virus este bicho que está por acá cuál es tu punto de vista crees que tiene algo que ver o no es algo irreal todo tiene que ver la enfermedad es real verdad ya sea creada o no la enfermedad es real ahora qué es lo que yo le recomiendo a todos y qué es lo que personalmente estoy haciendo como todo en la vida aprovechándolo tú puedes aprovechar las situaciones para bien o incluso las puedes aprovechar para mal porque hay algunas personas que la aprovechan para hacerse las víctimas pero yo lo que les recomiendo es que las aprovechen hoy por hoy les digo yo antes tenía de 2 a 3 sesiones de coaching a la semana porque no me daba tiempo con asesorar personas hacer el coaching y también trabajar en el libro que estoy por publicar y trabajar en contenido porque también tengo contenido digital y absorbía mucho mi tiempo y hoy por hoy les puedo decir que tengo 7 coaching a la semana sigo asesorando a las empresas porque el tiempo de traslado que sumado en un día era a veces hasta de 6 horas o de 5 horas hoy se ha reducido a nada entonces estas son horas que yo estoy aprovechando para desarrollar otras actividades ¿verdad? Muchísimas gracias gracias por estar con nosotros y darnos esta excelente información gracias a ustedes muchas gracias gracias Jonathan bueno tenemos aquí el tiempo que se nos va pero vamos a pasar con Cintia también sabemos que tiene algo que preguntar o compartir con nuestro querido invitado Cintia adelante yo tengo otra pregunta tengo cuenta en LinkedIn pero no sé no sé cómo funciona tengo una cuenta pero no sé cómo funciona me puedes apoyar por favor en qué cómo puedes usar mejor esta plataforma ok mira la red social de LinkedIn es la mejor red que tú puedes utilizar para encontrar alianzas estratégicas porque tú ahí encuentras a los CEO a los colaboradores o a los empleados de producción lo que sea de las empresas con las que tú podrías tener alguna interacción toda la gente está buscando hacer negocios con gente las marcas no hacen negocios por ejemplo tú ves el rótulo de una marca y ese rótulo es sólo una insignia no hace nada las personas que están trabajando en esa marca son las que hacen que haya una producción una distribución una venta un cierre entonces esta red para mí todas las personas que son profesionales y que se dedican a comercializar un producto deberían por obligación tener un perfil en LinkedIn porque esta red te permite contactarte con personas profesionales como bien les dije anteriormente todas las demás redes como decimos de forma coloquial son para socializar amigos relaciones familia la única red que en realidad te permite hacer conexiones estratégicas es la de LinkedIn y esta red es muy poderosa porque te permite descubrir de una vez quién es la persona en dónde está físicamente y lo más importante cuál es su posición dentro de la empresa de tu interés entonces tú ya sabes en realidad con quién llegar como dicen por ahí ya no le tienes que ir a preguntar al conserje en dónde está el gerente general ¿verdad? por un lado por otro lado cuidado en LinkedIn todos podríamos ser CEOs siendo simple y sencillamente un pasante o un practicante como dicen por ahí porque obviamente tú llenas los datos del perfil como tú mejor quieras ¿verdad? pero si te permite mucho conectar con gente que está bien posicionada y que se puede convertir en el canal para llegar del punto A al punto B Muy bien Jonathan bueno llegamos a nuestro punto final lo que tú nos estás compartiendo es de suma importancia en la cual debemos de todos estar informados porque habemos muchos que no sabemos cómo manejar un email cómo manejar lo que son las redes sociales especialmente cuando nos promocionamos necesitamos saber más acerca del 5G de cómo nos está nos va a dañar o ya nos empezó a dañar como tú lo dijiste que empezó desde el año pasado y bueno yo aquí tengo algo que compartir de lo que es el doctor el doctor que mencioné en un principio Mercada y de cual nos habla de lo que nos trae el 5G y que podemos buscarlo en las redes sociales también comprar sus libros para estar más informados en lo que es el 5G yo de verdad te agradezco y sé que mi equipo de panelistas también te agradece por toda la información que nos das o que nos has compartido cuéntanos rápidamente o nos puedes dejar ahí en los comentarios de Facebook cómo te podemos contactar para que la gente se informe más a tu lado y así les pido a todos mi equipo de panelistas que nos despidamos de mi parte les doy muchas gracias les paso a todos tenemos ya el minuto se nos acabó así que pues compártenos ahí tu información para que sepamos más de ti y bueno les invito rápidamente el domingo tenemos una presentación virtual multi-metaforma con el libro belleza interna y que vamos a tener estar compartiendo el próximo domingo con nuestra querida Azucena Mancinas también vamos a estar en California compartiendo con nuestro querido Jonathan Lara y nuestro querido Armando Bernal Cintia Luna Erika Gabriela Rivera Ana Meléndez el señor Alejandro y nuestros invitados que va a ser Eric Eric Olivares y Francisco Ostapón así que bueno pues a todos nuestro público muchísimas gracias Jonathan mil gracias una vez más y nos vemos hasta la próxima claro que sí muchas gracias por la invitación así gracias Gracias.